Música Señor gobernador, ¿qué pasa con el hospital de Apía? Bueno, el tema es muy sencillo. El problema del hospital de Apía es que la administración anterior dijo que le entregaba un lote del colegio, donde están los señores del colegio, al hospital para que hiciera allí el hospital nuevo, que hay que hacerlo. Pero se firmó un contrato, en los últimos días del gobierno anterior, parte del gobierno departamental anterior, firmaron un contrato, un contrato a tres días de terminar la administración, para saber por qué firmaron ese contrato tan rápido. Si el contrato no estuviera firmado, el hospital ya se hubiera hecho en otro sitio, pero ese contrato amarró a que ese hospital tenía que ser en el sitio donde están los talleres, y la comunidad educativa no ha dejado, obviamente, con nobias razones, tomar los talleres, porque entonces, ¿dónde van ellos a poder hacer sus prácticas en ese tipo de enseñanza que requieren allí tecnológicas en este colegio? Así que hasta que no haya un lote, no se podría construir, tiene que ser ese lote. El gran problema del enrollo aquí es haber firmado tres días antes, no sabe uno por qué, un contrato de 4.000 millones de pesos con un contratista, que realmente podía haberse esperado hasta que el lote lo entregaran. Un cuarto que yo diría que no estaban las condiciones para firmarlo en ese momento, y eso es lo que nos tiene enredados. Eso es una herencia del gobierno anterior que nos ha dificultado enormemente, y que ha dificultado la labor de ese hospital. Estamos buscando un lote diferente y buscar que la autoridad competente, la Procuraduría y la Contraloría, nos den una autorización nuevamente para poder hacer en otro sitio el hospital que tanto requieren los zapianos. Pero se ha perdido una plata porque estamos a la puerta de que liquiden el fondo de regalías, y la plata viene de ese fondo. Si lo liquidan, tenemos muchas dificultades desde el punto de vista jurídico y financiero para poder, obviamente, construir el hospital que tanto requiere el municipio. Señor Gobernador, ¿cuándo empiezan los trabajos de pavimentación de la vía Pereira-Alcalá? Bueno, la verdad es que ha sido un calvario este tema de la pena de calar por el problema de cambios legales que ha habido en el país. Teníamos la legislación 734 para la contratación, luego cambió a la 15 días, y todo esto ha llevado al trámite. Sin embargo, el pasado viernes ya se adjudicó la obra a un contratista, no sé cuánto se presentaron, pero un contratista ya quedó adjudicada la obra. Nos falta esperar a terminar el tema de la interventoría para poder empezar, obviamente, la obra que tanto requiere esta comunidad. Por cerca de 5 mil millones de pesos que se fueron destinados para ello, también por el proceso de regalías, que reitero, ha sido un bálsamo del gobierno actual nacional para los territorios como el nuestro. ¿Cuándo empieza la obra gobernadora y cuándo terminaría más o menos? Pues una obra proyectada más o menos a unos 4 o 5 meses, dependiendo obviamente de las condiciones del clima también, que influye mucho en el tema de vías como esta, pero esperamos que la mayor brevedad posible tengamos ya esta vía completamente recuperada para la población de esta zona del departamento de Orizal. ¡Gracias!